¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin provisiones y mal equipados, no sabían recolectar piezas. Me pidieron que los equipara para un largo viaje. Y ya me conoces, Eloy. Soy un sentimental. Así que les vendía crédito. ¿Y no te pagaron? Bueno, lo intentaron. Tú solo mira este corazón de atronador. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y empiezo a preocuparme por ellos. ¿Cómo que no saben recolectar? No es raro en los Banuk. Eso lo hacen los chamanes. Los cazadores acaban con las máquinas. Y los chamanes las desarman. No llevaban a ningún chamán. Eran dos jóvenes discutiendo por todo. Y un fortachón muy sonriente. Si los Banuk no suelen cazar sin chamanes, ¿cuál es la historia de esos tres? No me la contaron. Pero martillo a cero no es una historia feliz. Sea la que sea. Dime, Burgrant, ¿te preocupa su bienestar o tu economía? Me pueden preocupar las dos cosas. Ajá. ¿Qué clase de trato era realmente? El que te dije fue Ideno más generoso, Eloy. Después de dejar este corazón destrozado a mis pies, incluso les di otra oportunidad. Los mandé a buscar otra pieza que necesito. Pero no has vuelto a verlos. Ni de casualidad. Dices que los equipaste para un viaje. ¿Un viaje a dónde? No estoy seguro. Pero los oí hablar sobre el solminio cuando creían que no escuchaba. Así que salían del territorio Banuk. Una idea inteligente. Pero creo que no era por el paisaje. Estaban oyendo de algo. No soy cobradora de deudas, Burgrant. Si los busco, será para ver si están bien. ¡Claro! ¡Claro! Que los fuegos de la forja me perdonen. Me caen bien los tontos. El acero fundido de la juventud y todo eso. Pero si los encuentras, podrías recordarles el trato que hicimos. Una garra de incinerador, un tendón de acechador y un colmillo de quebrantahuesos. Si me traen esas piezas, la deuda estará saldada. Con creces. Pero asegúrate de que no las destrocen demasiado. Yo lo pensaré. La última vez que los vi, se dirigían al nordeste. Por ahí se casan buenas máquinas. Si decides que valen la pena, será mejor que los busques ahí. Las canciones de los menos distinguidos. Escucha y aprende. Quizá nuestras costumbres te agraden. ¡Arre! 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 Ya está. Ya no volverán a matar. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Estoy completamente expuesta con esa torre. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. El pulso es de energía. Las repara. Me están buscando. Ya está. 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 Esta torre podría servir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vienen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No me caso niños. ¡Suscríbete! 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 No siento... no siento casi nada. ¡Suscríbete!